Pues venga, ya sabemos ¿no? Metalman sirve para todos Metalman sirve para todos Y Clashman espero que no lo uses, porque no tienes Vamos por este Eh no, este era burbuja Si Dos burbuja seguidas de un sirve Ya veo Y aquí al contrario que el 1 te dan vida cuando matas a un GG Gracias Detallazo Y me voy Puedes entrar antes de elegir a Metalman, ¿sabes? Metalman directamente Metalman por debajo ¿Puedes una sirve vida un poco? ¿Este es Germán? No, es Germán que será normal ¿Normal? Si Tengo cuatro hostias Ya ¿Para qué quieres invertir en nada raro? Vamos Si, pero estas en la puerta No coges la vida Puta mierda Y ahora que has entrado sin Metalman Te ha castigado No, no, no No, no, no Te voy a saltar hasta morir No Y encima en la puerta ¿eh? Que tampoco va a hacer Que es que Al menos estas, como están hechos ¿no? Nosotros Sí ¿Cuántas vidas hayan? No lo sé No lo hacemos, no va a haber, no va a haber esto, bueno, ahora hay un montón, a ver este ¿Qué es esto? ¿Clashman? ¿Por qué era el Clashman? No me ha roto Ya sé, me da con Airman Me va a saltar ahora No, toma, ostia, en la cara Me da el ban Ah, te va a parar el tiempo el cerdo ¿Qué? No, no, estás recuperando vida Claro, tengo el de parar el tiempo, ¿con cuál serías el de parar el tiempo? No me iría bien No me acuerdo con quién iba bien No lo hemos llegado a probar ¿Metalman? Ya está, muerto ¡Muerto de un toque! ¡Metalman muere de sí mismo de un toque! Lo respeto no ha jodido la vida, pero bueno Ya, bueno Este sí que es de Airman ¿No? Sí, 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 hijo de puta ¡Que explota! ¡Uf! ¡Miren, miren, toda la vida! Te quedan los dos de en medio Vamos para allá ¿El Duerman con qué coño era tío? ¿Con qué va a hacer? Con Metal Man Además, desaparecía Sí, está por donde es la puerta Ya, se me ha hecho el ataque sin recuperar vida Y este... Metal Man también No, este no ¿Con qué? Ah, con el bomber Bomberman este de los cojones O el parar el tiempo también No, pero también No, pero si dispara el tiempo no puedo pegarle, ¿no? Sí Si, lo hice normal ¿Cuál es el de parar el tiempo? La F, el flash La... La F Un consejo Para el tiempo cuando esté en el suelo Ya, ya, ya Una puta Dispara piñón ¿No? Pues entonces es el del megamante Es lo que dispara ¡Este no es! No, pero es que te da la vida de la vida, ¿eh? ¿Le quito vida? Es que te da la vida de la vida, ¿eh? Pues para analizarlo Una puta cara Pues el normal, supongo No era con el de bomba Que es una bomba, ¿tú viste? Que es el de bomba Tienes una bomba solo Ah, vale Vamos, pruébala Tierra una bomba en la cara Bomba en la cara ¡Bum! Si, más o menos te hace daño Yo creo que con el tiro normal también hace mucho daño, ¿eh? Oye, va muy bien, ¿eh? Lo pasa que el Dr. Willy ahora Con una vida Es una puerta mágica Mágica al todo Metalman, ¿no, Dr. Willy? No creo Siempre confía en Metalman Siempre confía en Metalman Fallao Me ha matado Te ha cazado Ir a la última vida No, le he enseñado el camino así Con pago, ¿eh? El camino es Metalman, ¿no? Pues sí ¡Carbino del Metal! Me parece que viene el primero porque hace mucho daño Sí Tienes margen para ir... Recuperando Y luego has recuperado Y luego has recuperado Tienes margen para ir... ¿Qué pasa? No sé si va bien o no Pero es que no lo hemos usado El señor de los... El señor cachondo Vamos a quemar el bosque El bosque de todos quema a tu parte Ah, también, claro Que el otro va muy bien, ¿eh? Pero es esto Gasta un huevo de energía, ¿eh? O sea, carga O sea, carga O es un... Sí, sí, cargas, cargas Pero puedes escoger tu gándulo de espada Si, si, si es una mini bola Si no, cargas a piñón No más que nada que así también lo veíamos, ¿no? Si Metalman Hace desaparecer Es esto que... La pabla La pabla No, no No, no Y aquí Y aquí No ha pasado El de las bombas ¡Jadeu! Es esto, eh No, 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 no. Este paga el tiempo. Pues que el otro es... te disparo y me voy. Adiós, no estás mal. Claro, es que en verdad no tiene más. Ya lo tienes. Maritos de colores. Te quitas poco, eh. Con el Metal Man ahora. No, te quitas suficiente, pero... Yo lo haría otra vez. Bah, yo creo que no, eh. Que sí que da. Ya, pero ahora no tienes Metal. Metal Power. ¿Cuánto me queda? A la primera parte, seguro. Segunda, igual a la limitación. El Boomerang. Venga. Es que es muy cómoda la línea de cobertura, eh. En realidad es que sí. Se escapa, se escapa. ¡Filladlo! El malo, malísimo, ha tenido una segunda calavera. Segunda calavera. Inesperado. Calavera. Busca la calavera, Xavi. Voy. Es de caída esta. Muy bien. Me alegro. Cuidado, no sea que haya pinchos. Es boss directamente, ¿no? No. ¿La música dónde ha ido? Se fue. Hombre, Metal Man no está como para que vayas disparando, eh. Ya. Qué rayada de ruinito, eh. Pues sí, las lupitas no mongan. Nada, ¿a la puerta? Doctor Willy ya ha sido en rara. ¿Cómo? ¡Que mira un alien! Doctor Alien Willy. Hermann tiene una pintada, eh. No. Eh... El gay. Nada, no. Esto es lo normal, solo. ¿A que sí? Prueba, prueba. Yo sé con que hay que hablar de... Pero no te lo sé. ¿Qué es esto, tío? Metal Man. No, y esto es... No, no. Explosivo. ¿Y esto qué coño es? Flash Man, el que para el tiempo. No, no lo hace, eh. A ver, detrás. Le voy a avancular. Se ha girado, eh. Lo sé más. No. No. ¿Hitman? Sí. Me ha matado. Te ha matado un poco. No sé si he llegado ni a darle, eh. No, no, no. Bueno, no lo he probado. O sea, no lo sé. Vale. ¿Cuál me he quedado? Eh... Hitman está justo ahora. A ir bañado al fecho y luego ir bajando, entiendo. ¿Este? Sí, es el que no hemos podido probar. No. ¿Hutman? No. Es el ahora mierda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Este le da! Ya, pero... Ya, estoy jodido, ¿sabes? Bueno, estoy jodido es otra cosa. O sea... No creo que compense. Yo creo que es el normal. ¿Pero si el hermano le ha hecho daño? Lo he probado, es normal. O sea, lo veo con las burbujitas. O sea, el Dr. Willy era un animal. ¿Pues eh? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Se me quedas solo torcidísimo, tío. Estás ganando. Sigue ganando. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. mucho ya. Pero bueno, la jugada está bien. Si estás lejos es fácil esquivarlo, ¿no? Ya, pero las burbujas no llegan. Ya. No, 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 no. Ya lo has visto, ya. Tienes que saltarle, ¿sabes? Y dispararle, ¿sabes? A la vez. A la mierda. Y veremos que no era un alien, que estaba jugando con quién sabe qué. Anda, ya, tío. Sí, sí, sí. Eso es lo que está follando la máquina, no sé qué hace, ese movimiento raro. Ya estaría, ¿no? Y bueno, pues no está mal, ¿no? No, ¿no se escapa? No, esta vez no. Y bueno, pues... Digo, ¿qué pasa? Bueno, me aman. Comparado con el 1 o mucho mejor? Mucho mejor. Mucho más equilibrado, creo. Difícil también, pero no, hijo de puta. No, no tan difícil, la verdad. Los de a pantalla, las otras son relativamente fáciles. Sí, pero no. Y son fáciles porque has tenido la suerte de pillar a Metal Man de primera hora. Claro que sí. Si no pillas a Metal Man, te digo yo que te cagas en todo, porque no puedes disparar en diagonal, no tienes munición infinita casi de eso, porque la munición de Metal Man es muy bestia. Pero sí, como juego, yo creo que el primero era un poco... bueno, lo hicieron en tal, pero no lo equilibraron bien. Y este, pues está, para mi gusto, mucho mejor. Esto es una demo de colores, ¿no, de la NES? Sí. Y efectos de lluvia, ¿no? Y nieve. Casi. ¡Eh! ¡Me veía de lado! ¡Graficazos! Ya ves. Tiene una cara de subo, por eso, que flipas. No estaba prevista la cara de lado. ¡Uy! El casco, tío. No, al principio estaba sin casco. Claro. Como me dijo el casco aquí, que he terminado mi trabajo. Esto está en Mega Man 3. Sí, está en número 2. Los robots de... Ah, porque había 8 antes. Había 8 antes. ¿Y por qué te va a poner 9 entonces? Porque Mega Man es el 1. Ah. Y Roll, que es la novia, amiga, ayudante a una de mal, es la 2. Ajá. Y los demás son 3, 4, 5, 6, 7. 8. O sea... Vale. Sí, sí. El primer robot, el primer Mega Man, en algún punto lo decían. Doctor Willy y Doctor Light estaban trabajando juntas en Mega Man, no sé qué. Hacen luego a Roll, que es la chica. Y luego Willy dice, hostia, puedo hacer robots, dominar el mundo. Voy a dominar el mundo. Siempre mola. Venga pues. Y traiciono al otro, me largo y voy a hacer robots. Además, en el original no es Mega Man, es Rocket Man, ¿no? Sí. No, Rock Man. Rocket Man, no. Rock Man, es verdad. ¿El hombre piedra? El hombre... Rock es como... Yeah. También. Pero yo siempre leía cara de pequeño cuando lo veías. Rock con 8 años, que significa piedra. No se piensa nada más, tío. El hombre piedra. Y eso no es la cosa de... Pero bueno. Por cierto, tengo que decir que el fondo este es el mismo que al elegir campeones. Porque hay un agujero en medio. Hay campeones. Robots. Es que es donde está la zona del robot. O sea, que lo han reciclado un poco. Por lo dicho. ¿Por qué el último se llama Fismal? No sé. Según una escena o algo así, ¿no? No sé. ¿Quién sabe? Pues nada, ya lo tenemos, ¿no? Me mandos terminado. En un tiempo muy razonable. La verdad. Jogaremos algún jueguitillo más de NES. Pero dentro de poco... Vendrá el 3. Vendrá el 3, el 4, el 5 y el 6. Luego ya iremos a la Super cuando toque. Cuando toque. Pero los 6 primeros quedan. O nunca ya. No sé si... La Super tiene muchos buenos Mega Man ya. Bueno, el Mega Man X tampoco era tan malo. Sí, eso estaba bien. Hay alguno por ahí. Por eso que es malo, malo. Sí, sí, sí. Pero está el 6. El 7, el 8. Luego está el 9, que era para Wii y tal. Y todo eso. Y el 10. Entonces ahora no hace relativamente poco. Y los X no estaban mal. Luego las cosas raras. Ya. El Battle Network y tal. No sé. Son cosas raras. Pero los... Digamos los numerados. Yo creo que son viables. Y si no, pues lo dejaremos a medias. Nunca subiremos el vídeo y nunca existió. Ah. Y ya está. Y nunca lo sabréis. En fin. Pues hasta aquí el Mega Man 2. Y nos vemos en el Mega Man 3. Hasta luego. Hasta luego. No. No. Gracias por ver el video